La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación asegura que el fenómeno El Niño tendrá impacto especialmente en Asia, África y Sudamérica, donde las fuertes lluvias al final del año podrían retrasar la plantación de cereales que serían cosechados a partir de marzo. Con amplia mayoría, el Senado Español ratificó la ley que hace efectiva la abdicación del rey Juan Carlos I en su hijo Felipe una semana después de que la aprobara el Congreso de los Diputados, con el apoyo de más del 85% de la Cámara. El volante ecuatoriano Michael Arroyo, quien en el minuto 93 del partido contra Suiza no solo desperdició una ocasión de gol, sino que al perder la pelota generó la acción con la que se cayó por dos goles a uno, anunció que cerrará su cuenta en Twitter harto de los insultos y las burlas. La agencia de normas alimentarias del Reino Unido advirtió que lavar el pollo antes de cocinarlo aumenta el riesgo de propagación de bacterias en las manos, las superficies de trabajo, la ropa y utensilios de cocina.